El hecho de que en la economía uno de los sectores que bajó un poquito fue la venta de carros, que lo mencionaron, y cuando nos acercamos a preguntar al sector por qué y qué dijeron, que porque ya no pueden vender carros en efectivo. Entonces, a mí me parece que eso es positivo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Que el crecimiento que había en ese sector era un crecimiento de dinero en efectivo, que eso es un poquito, si alguien no puede pagar con un cheque es porque las plantas quizás no están limpias. Así que, si nosotros seguimos creciendo, al ritmo que estamos creciendo, de una manera más transparente, controlando mejor el blanqueo de capitales con la implementación de todas estas leyes que se están dando, yo creo que es algo muy bueno y que nosotros nos sigamos posicionando como un país centro del mundo, que siempre hemos sido, y en donde el sector logístico, que es una de nuestras fortalezas, lo sigamos explotando, vamos a seguir estando muy bien. Comparativamente estamos muy bien, el mundo alrededor de nosotros, los países cercanos han mejorado, eso también nos ayuda, y yo creo que lo importante es seguir haciendo lo que estamos haciendo, en la parte de transparencia y pues el motor de la economía que es el sector logístico seguir apoyándonos. ¡Gracias!